Después de un mes entero, la Fórmula 1 por fin volvió para una serie de tres fechas consecutivas en América, empezando por el circuito de las Américas. La carrera fue excelente principalmente por una batalla feroz entre los protagonistas del campeonato. Solo eso transformó una carrera buena en un carrerón. En esta fecha hubo sprint, con la cual y voy a ser muy breve. Max Verstappen hizo el mejor tiempo con Lando Norris en cuarto lugar, así que era una buena chance para el campeón. Franco Colapinto pasó a la SQ3 terminando décimo, mientras que Checo Pérez fue eliminado en SQ2 inmediatamente detrás del argentino. También Oscar Piastri tenía que salir muy desde atrás en el puesto 16. En el sprint, la victoria fue de Max Verstappen, que no arrasó, pero aguantó muy bien en la punta y tuvo algo de suerte de que hubo batallas detrás suyo. En la largada, Max empezó bien defendiendo inmediatamente el interior y Lando ganó dos posiciones en la curva 1, superando a Charles Leclerc y a George Russell. Al mismo tiempo, Checo Pérez le ganó la posición a Franco Colapinto. Hubo una tremenda batalla entre los dos pilotos de Ferrari. Una pelea entre compañeros de equipo como pocas veces se ven hoy en día. En la vuelta 3 comenzó el duelo que finalmente fue ganado por Carlos Sainz en la 6. Eso le sirvió muchísimo al madrileño para seguir avanzando posiciones. En la punta mientras tanto, Norris estaba muy cerca de Verstappen. En la vuelta 10, Carlos Sainz avanzó a puestos de podio superando a George Russell. Charles Leclerc hizo lo mismo al giro siguiente. Al mismo tiempo, Oscar Piastri, que le dieron una sanción de 5 segundos por empujar a un rival fuera de pista, estaba atacando a Franco Colapinto. En la vuelta 13, Piastri adelantó al argentino al mismo tiempo que Checo Pérez superaba a Yuki Tsunoda por el noveno puesto. Luego el japonés se la hizo tremendamente difícil al australiano. Incluso con advertencia de que tenía que dejar pasar por límites de pista, no le importó y peleó igual. Finalmente perdió la posición. Por último, Norris le perdió el ritmo a Max. Las Ferrari se acercaron y entrando en la última vuelta, el de McLaren bloqueó perdiendo el segundo lugar con Sainz. Incluso lo investigaron por una supuesta maniobra peligrosa con Leclerc pero no fue sancionado. Lando perdió dos puntos en la batalla por el campeonato que pueden ser cruciales. Cayó la bandera a cuadros con victoria de Max Verstappen y completaron el podio. Carlos Sainz segundo que hizo un carrerón y Lando Norris tercero con sabor a poco. Quiero darle una mención especial al equipo Haas que sumó puntos con sus dos pilotos en un sprint. Un logro realmente impresionante y más todavía en su casa. Antes de la carrera subieron al sexto lugar en constructores por los tres puntos que sumaron. Franco Colapinto terminó decimosegundo con un gran ritmo de carrera. Lo tuvo difícil contra grandes rivales como Checo Pérez y Oscar Piastri. En la clasificación de verdad Lando Norris logró su pole position número 7 en la máxima categoría. Aunque no lo crean no era el favorito para la pole y posiblemente no iba a lograr el mejor tiempo pero un accidente al final lo salvó. En la Q1 tuvimos el tremendo bombazo de que Lewis Hamilton se quedó eliminado. Nunca estuvo cómodo con el auto y nunca pudo salir de la zona de eliminación. Para peor le borraron su último giro por límites de pista cayendo al puesto 19. Franco Colapinto había subido al cuarto puesto superando a su compañero pero todos mejoraron y en su última vuelta el argentino tuvo un latigazo en el primer sector teniendo que abortar el giro. Eso lo hizo caer al puesto 17. Una lástima porque había potencial de Q3. El mejor tiempo fue de Max Verstappen con rendimientos sorprendentes de Pierre Gasly, Nico Hülkenberg y Liam Lawson. En la Q2 nuevamente Max hizo el mejor tiempo. Liam Lawson le hizo de rebufo a Yuki Tsunoda pero no funcionó porque el japonés fue eliminado. Otro de los eliminados fue Nico Hülkenberg que podía estar perfectamente en Q3 de no ser por un bloqueo en la curva 1. Justo su compañero Magnussen lo empujó afuera y otro gran rendimiento de Pierre Gasly pasando tranquilo al top 10. En la Q3 Lando Norris empezó arriba de Verstappen incluso con una fuerte corrección en la curva 19. La diferencia era de tan solo 31 milésimas. Para la última vuelta el neerlandés venía mejor que el británico pero tuvieron que abortar porque George Russell se pegó contra las barreras en la curva 19. El de Mercedes perdió el control a muy alta velocidad y se dio un golpe fuerte contra las barreras. Pudo salir sin problemas. En las menciones quiero destacar a Pierre Gasly por un gran séptimo lugar y a Kevin Magnussen por pasar a Q3. Pasemos a la carrera de verdad. En la largada Norris empezó bien pero Verstappen se tiró por adentro empujando a Lando fuera de pista y Charles Leclerc aprovechó para hacer un radio distinto y ponerse puntero. Max se quedó en segunda posición. Carlos Sainz se puso tercero y Norris cayó al cuarto lugar. El único incidente fue que Esteban Ocon hizo un trompo por un toque de atrás de Alex Albon. Mientras Carlos quería atacar a Max salió un safety car. Sí señores, un safety car que no salía desde el gran premio de Canadá porque Lewis Hamilton se quedó trabado en la grava. Hizo un trompo exactamente igual al de Russell en clasificación. Lewis terminó un fin de semana para el olvido. En la vuelta 6 volvió a la verde con Max atacando muy cerca a Leclerc sin éxito. En la 10, Wanyu Zhou hizo un trompo solito en la curva 1 cayendo al último lugar porque era raro que no estuviese último. Con esto Franco Colapinto subió al puesto 13. George Russell salió desde Pitts y estaba remontando desde atrás hasta que recibió una sanción de 5 segundos por empujar fuera de pista a Walter y Bottas. Hubo tantas acciones similares que me pareció ridículo que estos sí lo sancionen. En la punta, Charles Leclerc se escapaba muchísimo sacando 9 segundos de diferencia en la vuelta 21. En la 22, Carlos Sainz hizo su parada en Pitts buscando el undercut sobre Verstappen. Max paró en la 26 volviendo a 4 segundos detrás de Carlos. No entiendo qué quiso hacer Red Bull con la estrategia. Le entregaron el 1-2 a Ferrari en bandeja de plata. En la 23, Franco Colapinto adelantó a Fernando Alonso con una maniobra impresionante en la curva 12. Ni en sus mejores sueños se hubiese imaginado adelantar a Alonso en un gran premio de Fórmula 1. En la vuelta 27 fue el turno del puntero Charles Leclerc que volvió detrás de los dos McLaren. En la 31, el Monegasco adelantó sin ningún problema a Oscar Piastri. Un giro después fue la parada de Lando Norris que tenía los neumáticos 6 vueltas más nuevos que los de Verstappen. Volviendo con Colapinto, se defendió 3 o 4 vueltas de Checo Pérez que le costó una barbaridad con neumáticos más nuevos. Finalmente cerca de la vuelta 40, el mexicano pudo adelantar al argentino. Lando se fue acercando cada vez más a su rival de campeonato. En la vuelta 40, Liam Lawson subió a puestos de puntos adelantando a Pierre Gasly y en la 41 fue la parada de Franco Colapinto que pasó a medios. Volvió delante de Kevin Magnussen y se pudo defender excelentemente bien. En la vuelta 46 se metió en puestos de puntos adelantando a Pierre Gasly. Carrera maravillosa de Franco. Llegamos al momento más importante de la carrera. En la 45 comenzó la batalla por el tercer lugar entre Max Verstappen y Lando Norris. El de McLaren estuvo 7 vueltas consecutivas atacando sin poder adelantar hasta que en la 52 ocurrió la polémica. Le dieron una sanción de 5 segundos a Norris por adelantar fuera de pista en la curva 12. Eso le cortó todas las esperanzas de podio y de recortar puntos en el campeonato. Siguieron pasando cosas. Franco Colapinto tenía el récord de vuelta. Le servía para el punto extra porque estaba décimo y en una jugada inentendible de Alpine mandaron a parar a Esteban Ocon por neumáticos blandos solamente para robarle el récord al argentino y que Williams no tenga un punto extra. Lamentablemente lo consiguió. Lo último para destacar fue que George Russell le ganó el sexto lugar a Checo Pérez. Cuando cayó la bandera a cuadros, Norris terminó tercero pero por la sanción perdió el puesto con Max. Cayó la bandera a cuadros y Charles Leclerc logró su victoria número 8 en la máxima categoría. Consiguió la punta por una alargada espectacular cuando nadie le estaba prestando atención y su ritmo de carrera fue simplemente de otro nivel. Encima todo se les puso a su favor para lograr un 1-2. Segundo Carlos Sainz que tuvo un fin de semana excelente tanto en sprint como en carrera. Y tercero Max Verstappen que se vio perjudicado por la estrategia y terminó protagonizando esa batalla increíble con Lando Norris que terminó ganando el neerlandés por la sanción del británico. Así están las posiciones del campeonato de pilotos. La diferencia se estira a 57 puntos por lo que Max tiene un pie dentro del tetracampeonato. Debe ocurrirle una desgracia para que no lo gane. La pecheada de McLaren y de Norris es un caso de estudio. Leclerc se acerca mucho aunque casi no tiene esperanzas de pelear el título. Más atrás George Russell se pone a 10 puntos de su compañero y Nico Hülkenberg sumó 5 puntos incluyendo el sprint. En el campeonato de constructores McLaren se aleja muy poco pero el que se acercó muchísimo fue Ferrari que se pone a solamente 8 puntos de Red Bull y a 48 de la punta. podríamos ver a tres equipos distintos peleando por el primer lugar. Haas sube al sexto puesto y Williams suma un punto por otra carrera estelar de Franco Colapinto. La próxima fecha será el Gran Premio de México el 25, 26 y 27 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Una verdadera fiesta con un ambiente espectacular a pesar de que no salieron carreras muy buenas. Va a ser la segunda de las tres fechas consecutivas en América. Mis pilotos favoritos fueron varios. Charles Leclerc por la largada y el ritmo en carrera, mención para Carlos Sainz por un gran fin de semana en general, George Russell que terminó sexto largando desde los pits, Nico Hülkenberg por sumar 5 puntos entre sprint y carrera, Liam Lawson por sumar puntos en su vuelta a la Fórmula 1 y por supuesto Franco Colapinto que ganó cinco posiciones sumando un punto más. Los peores para mí fueron Lewis Hamilton por el abandono sumado a una pésima clasificación, Wanyu Zhou por el trompo que le costó un posible buen resultado y Landon Orris no por la sanción porque es discutible sino por desaprovechar una buena chance de recortar puntos. Ahora es casi imposible que pueda ser campeón. Y hasta acá el resumen del gran premio de Estados Unidos. Una carrera que mejoró muchísimo con esa batalla por el tercer lugar. Eso es lo que queremos ver en la Fórmula 1. También estoy súper feliz por otra gran carrera de Colapinto sumando un punto. El único problema es que no entiendo el criterio de las sanciones de la FIA. Un montón de veces se salen los pilotos de pista y sin embargo algunas acciones las sancionan y otras no. Así es muy difícil disfrutar de una buena carrera. Se ve que poner límites de pista como corresponde es complicado. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para recibir notificaciones de más contenido como este. Tampoco se olviden de unirse al Discord del canal y de seguirme en mis redes sociales que tienen abajo en la descripción. Les mando un abrazo y nos veremos en el próximo video.